Hola a todos, en este video vamos a ver muy rápidamente la comodidad y facilidad de uso que permite LastPass. Aclaro que esto no es un video tutorial, para ver paso por paso como crear una cuenta en LastPass, te invito obviamente a leer el artículo en mi blog, que puedes encontrar el link debajo de este video. Antes que nada, LastPass es un servicio online gratuito, aunque también existe una versión comercial, que nos permite administrar de manera fácil y segura, literalmente cientos de contraseñas para nuestras cuentas más comunes. Esto quiere decir que de ahora en adelante, solo tendremos que recordar una sola password para acceder a todos nuestros servicios. No tendremos que usar la misma contraseña para todas las cuentas, porque además LastPass se encarga de mantener la información protegida por nosotros. Como pueden ver, estoy utilizando Firefox con el plugin instalado de LastPass. Me voy a loguear a la cuenta, que creé previamente en LastPass. En mi baúl ya tengo configuradas, obviamente el baúl de LastPass, el baúl virtual, ya tengo configuradas varias cuentas. Por ejemplo, si ingreso a la página de Gmail, puedo elegir loguearme automáticamente, con un solo clic, con cualquiera de las cuatro cuentas anteriormente agregadas por mí. Pueden ver que en Facebook sucede lo mismo, Pinterest, Majestic SEO, etc. En resumen, con LastPass literalmente nos vamos a olvidar de guardar listas interminables de contraseñas de nuestros clientes en planillas de Excel, post-its, documentos, etc. Que además de ser soluciones poco elegantes, son también bastante inseguras y que además se suele ver muy seguido, también diría. Bueno, esto fue un ejemplo muy básico de lo que vamos a poder hacer con LastPass. Nuevamente, si estás interesado en ver un tutorial completo paso por paso, te invito a visitar el artículo en el blog y a dejar obviamente tus sugerencias, críticas y comentarios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, señor.